La canción tiene una de esas alegrías con él, no sé, pero bueno, por lo menos, eh... Te voy a cantar ahora cuando quede registrada... Un recuerdo de algo de este amor Que vivimos juntos desde que nació Aún es difícil entender Porque se quería acabar Una foto en el velador Riviendo Y un dibujo de algo que se te ocurrió Detrás de ese último año Estaba sonando esta canción En el bolsillo del pantalón En el bolsillo del pantalón Gracias Aplausos Aplausos Aplausos